La Ferrari Malo que estás a Ferrari y todo Uff Yo escuché el ruido y dije, chav, este auto es todo y ya la... ¿Sabés qué, Kuki? Creo que vamos a tener que retirar esto Sacalo Sacalo No lo ponía abajo Cuidado con los ciclistas Cuidado con los ciclistas Es que se le he sorprendido Te lo veo, ¿Verdad? ¿Verdad? Te lo veo ¡Gracias! 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 Dale Carlito, hace la introducción Oh, estamos llegando a la tía por todo Santa Monica Ahí está el pier ¿Cómo se dice el armadero? El armadero El muelle Y estamos por la calle Ocean Y Wilshire Y probablemente Vamos a Tennis Beach ahora A la gente extrañe Comprar algún incienso exótico O algún Buda Para sucar la panza Y ya está Luego vamos a la playa Hoy nos pide Laura Hoy da el día eh, da el día para que nos pide Acción Acción Somos todos En este lugar Tú y yo juntos Toda la noche Bye Y ya está grabando Y ya está grabando Si dice rec Y ya está grabando Si dice rec Do no Como sea Toda la noche Y ya está grabando Y ya está grabando Fua 그가 Cuki, Sebastián, ¿cómo? Tienes onda. Cuki, Sebastián, ¿no? 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 ¿Viste? Cuki, Sebastián. Cuki, Sebastián, ¿no? 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 Cuki, Sebastián.